VALQUIRIA TEREGY AUMENT CORE Buenas, buenas muchachitos! Hay que decir que es el 48 trayendo un nuevo video En este caso ya están mostrando los primeros gameplays de lo que sería la VALQUIRIA TEREGY AUMENT CORE Con muy lindo aspecto Recién estábamos hablando del streaming y que suponíamos, o al menos yo suponía que es Violet Executor Más que nada por el tema de que en el Deep of Sia Teriri usa su traje de Violet Executor como que es desbloqueado el poder de su traje Según el lore de Conkai en ese momento Así que me hace pensar que este es un AUMENT CORE de Violet Executor puntualmente Y bueno, todas las imágenes y esas cosas que nos pusieron Todo indica Violet Executor, pero bueno Hasta que no digan si es el AUMENT CORE de Violet Executor Lo vamos a dejar pendiente entre comillas Con respecto a esta, parece que sigue siendo daño físico Al menos así con lo visual No hay algo que me indique puntualmente que haga daño elemental O tal vez pueda ser de algún nuevo tipo de Quantum De Quantum que todavía no sabemos O cualquier otra cosa Puede seguir siendo daño físico O algún estado nuevo que le hayan querido poner Así que entre hoy y mañana seguro que tendremos Mucho más información, videos de gameplay, en Bilibili Y más cosas Si tienen dudas, déjenlo en comentarios Y si no, hasta el próximo video Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!